La copa que me diste Me prodigó Aquel beso El beso que inconsciente Tentabas escapar Pero al beber en lenta Tus labios se apretaron Como diciendo lléjate El perfume de mi boca Pero al beber en lenta Tus labios se apretaron Como diciendo lléjate El perfume de mi boca El perfume de mi boca Tus labios se apretaron Como vencerá Por el poder de mi boca Mi obsesión pasará Así puede decirte Que nos amamos vida mía Gritarle a todo el mundo Tú es mi corazón Más rico que decirte Que nos amamos vida mía Gritarle a todo el mundo Tú es mi corazón Que nos amamos vida mía Que nos amamos vida mía 3 a 4 Por florecer, por el sol, mi amor, tu Dios de cielo Pásame, así por decirte, que te amo vida mía Dejarme a todo el mundo, tuve mi corazón Así por decirte, que te amo vida mía Dejarme a todo el mundo Por siempre y para siempre Mi gratitud, mi amor y mi corazón para todos ustedes Les digo Tú lo eres, mi corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que les pido Pero yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias! 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 ¡Ocho! ¡Muy poco! ¡Gracias! ¡Vamos a avanzar! con cuatro y detrás de con cuatro así. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos. Para lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La primera vuelta no se mueve la mano a las agudas. Tienen que tener ese detalle. Listo. Listo. Maestro. Listo. Va. Y. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A ver, yo los quiero ver. Perdón. Yo los quiero ver. Listo. Va. Y. Uno. Ustedes, yo los quiero ver. La vuelta completa, manito. El codo de la muñeca. A ver. Listo. Va. Y. Uno. Un, dos, tres, cuatro, tres, tres, tres. Listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!